Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. El siguiente programa es para que lo disfrute toda la familia. Perdón si nos sobrepasamos en alegría, curiosidad y ganas de jugar. Recomendamos que sea visto por adultos, que quieran aprender y divertirse con nosotros. Contiene imágenes sensibles para no dejar de ser niños. ¡Quedan advertidos! Con el sol despelucado y el bucezo de una nube se levanta a la mañana. ¡Feliz de semana! El saber se descobica, la alegría se conecta, apostando a ver quién gana. ¡Feliz de semana! La montaña se despierta, la ciudad se despereza y se cambia la pijama. ¡Feliz de semana! La curiosidad nos reta y una carcajada entra a pararnos de la cama. ¡Feliz de semana! La emoción se pide el turno de aprender y de enseñar. Y el reloj se queda asado para que el tiempo juegue más. El wifi se pone tenis y el whatsapp sale a bailar. Y el TV sube el volumen para contarnos que estás. ¡Feliz, feliz de semana! ¡Feliz, feliz de semana! ¡Feliz, feliz de semana! ¡Feliz, feliz, feliz de semana! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a lo mejor del fin de semana, que es la mañana, aquí en Feliz de Semana. Como siempre me encuentro acompañado de mi grandiosa compañera, Sara Betancourt. Mateo, qué rico recibirte, qué rico recibirles de nuevo en este programa que tanto nos emociona porque aprendemos, jugamos y disfrutamos. Así es, mi querida Sara. Y como en todo programa, en como todo feliz de semana, comenzamos... Quitándonos la pereza porque hay que levantarnos de esa cama. Niños, niñas, díganle al papá, a la mamá, al perro, al gato, a toda la familia, levántense. No se tienen que quitar la pijama, pero acá llegó nuestro desperezador. ¡El desperezador! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Hola, familias, en sus casas, estamos activos en el desperezador y vamos a comenzar con nuestra rutina de ejercicios. Primero, separo piernas, abro, 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 excelente, ese es nuestro primer ejercicio. El segundo, agrego brazos, abro, 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 abro. El tercero, brazo por encima de la cabeza, arriba y arriba, perfecto. Y el cuarto, abajo, 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 los tenemos, los practicamos ahora con música. No sé si estoy preparado. ¡Comenzamos! ¡Deparo! ¡Excelente! ¡Añado brazo! ¡Va! 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 ¡Perfecto! ¡Brazo arriba! ¡Sube! 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 ¡Brazo abajo! ¡Abajo! ¡Está fácil, Mateo! ¡Tú puedes! ¡Ahí vamos, Cata! ¡Eh! 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 ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Excelente trabajo! Gracias por estar ahí, invitadísimos a que compartan esta rutina en familia. Quedamos activos y en estudio. Mateo, ¿qué tal? ¡Bien, Cata! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Desprezado! ¡Muchas gracias! ¡Cata siempre nos deja súper, súper llenos de energía! Que yo tengo el energinómetro como en ti, 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 en mil por ciento. El mío también es pesadito. Es pesadito. ¡Espadito! ¡Espadito! ¡Tremendo energinómetro! Entonces yo creo, mi querida Sara, que ya estamos listos para comenzar este programa llamado... ¡Feliz de semana! Comenzamos con nuestros titulares y Mateo, te tengo un reto. A ver, ¿cuál sería? Eh, pues me ha estado gustando como que presentemos los titulares de manera diferente. Ok, entonces ¿qué tienes para hoy? ¿Qué tal si lo hacemos con un acento? Un acento diferente al colombiano paisa. Entonces, ¿qué tal si se me ocurre algo como... ¡Oh! Como pilotos de avión. ¿Te le mides? Bueno, sí. Bueno. Va, sí, listo, listo. Vamos con nuestros titulares de hoy. A continuación les presentamos los titulares de hoy en Feliz de Semana. Tenemos lo más pro de la tecnología. Drone, veremos volarlos y entenderemos su funcionamiento. Llega acá a Feliz de Semana un nuevo capítulo de Palas que Sea. Ay, ese me gustó. Yo también voy a hacer así, entonces. El llamo para niños será el encargado de que aprendamos haciendo. Y además, como en todos los capítulos de Feliz de Semana, Leo nos trae un cantamelas. Y por supuesto, Houston, tenemos un problema. Porque acá siempre tenemos que jugar. Así que hoy va a hablar muchos, pero muchos juegos en Feliz de Semana. Lo más pro. ¡Wow! Bueno, como te decía, Sara, hoy la idea es... ¿Qué es esto? ¿Es un avión? ¿Qué es esto? ¡Wow! No, pero ¿qué es esto? ¡Espanar! ¡Esto está armado! ¡Astilio, no! ¡Ah! ¿Qué es eso tan increíble? ¡Esa es la final labor! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué cámara extraterrestre! Aquí estamos. Sara, Mateo, en el Feliz de Semana. Bienvenidos, sujetos no identificados. Esto es Feliz de Semana. También pueden hacer parte de nuestro programa. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, Sara. ¡Hola! ¡Hola, hola! Yo ya sé quién, ya sé, no son extraterrestres. ¿No? Es nuestro invitado de hoy, Sara. ¿En serio? Sí, se llama Juan David. Salúdalo. ¡Hola, Juan David! ¿Cómo estás? O sea, que Juan David nos está viendo. Sí, yo creo que sí nos está viendo. ¡Wow! Entonces, pues, déjame una llamada grande a Juan David. ¡Juan David! ¡Un aplauso para Juan David! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Mateo. Hola, Sara. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido, Feliz de Semana. Muchas gracias. ¿Qué entrada tan triunfal, Juan David? Muchas gracias. ¿Qué entrada? Venimos a hablar de drones y, bueno, vamos a entretenernos mucho el día de hoy. Eso está, pero súper bacano. Yo quisiera hacer unos cuantos comentarios sobre los drones. ¿Tú sabías cómo se llama el papá de los drones, Juan? ¿Tú sabes cómo se llama el papá de los drones? ¿El papá de los drones? Se llama... El padrón. No, ¿y sabes qué es lo que no nos gustaría tener en nuestra casa? ¿Qué? Un ladrón. Bueno, ya, y la última, la última. ¿Saben cómo se le dice cuando hay una manada de drones juntos? ¿Una manada de drones juntos? El escuadrón. Bueno, ya no van a hacer chistes con los drones y le vamos a dar paso a nuestro súper invitado de hoy. Claro que sí. Y siempre acompañados de invitados e invitadas también muy especiales, démosle un aplauso muy grande a Ana María Rojas, de 11 años, Matías Galvis, de 10 años, y Palina Dominguez, de 10 años. ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo van? ¡Un placer conocerles! Gracias. ¿Ya habían venido a televisión alguna vez? Yo sí. ¿Sí? ¿En dónde? Cuéntanos, a ver. En el inteligencio que me... Ah, mejor dicho, tenemos el fama acá. Entonces... Tenemos experiencia, entonces. Tenemos experiencia. Y ya ustedes habían estado cerca de un dron, han jugado con drones, ¿saben qué es un dron? Sí sé, pero no he jugado ni he estado cerca. No, la verdad es que no. Pues entonces pasemos en esta mesa para que aprendamos bastante sobre los drones. Esto está muy interesante. Si quieren se pueden arrodillar en una de las banquitas, acomódense como ustedes se sientan más cómodos, cómodos. Venga para acá. Súper bien. Bueno, cuéntanos qué son todos estos artefactos que estamos viendo en la mesa. Bueno, el día de hoy les traje muchos drones para que pudieran ver la diferencia entre los tipos diferentes de drones que se están viendo ahora, muchos de ellos que son drones que venden en tiendas y otros drones que las personas arman, los pilotos de drones arman, que son drones muy específicos para tareas diferentes, ¿cierto? Tenemos drones para paisajismo, que son drones para unas tomas mucho más amplias, para ir a montañas, para hacer recorridos de largo alcance. Y bueno, cada persona le ha visto una función diferente a los equipos y son muy útiles para la vida diaria. O sea, hay muchas tareas que ahora se han reemplazado por el uso de los drones. Bueno, Juan David, ¿y uno cómo aprende a manejar o a pilotar un dron? Se aprende en un tutorial, te llega alguien y con una horita mágica te pone el conocimiento. ¿Cómo hiciste tú para acercarte a este mundo de los drones? ¿Cómo aprendiste? Bueno, lo más importante es ser un apasionado. Cuando algo nos gusta, ponemos mucho empeño en aprender sobre lo que queremos. Entonces, una vez tuve la oportunidad de ver a alguien volando un equipo parecido a este. Bueno, eran más viejitos en esa época. Y me picó el mosquito de la curiosidad, me puse a investigar, a ver YouTube. O sea, que si hay mosquitos, hay mosquitos que pican con curiosidad. Sí, con curiosidad. Y bueno, investigué mucho, empecé a aprender sobre ellos y se ha vuelto una pasión y una forma de trabajo. Definitivamente los drones nos demuestran que la tecnología cada vez avanza más rápido. Pero hoy, Miguel Ángel, un querido amigo nuestro de Feliz de Semana, nos va a enseñar cómo se hace la radio, cuál es el proceso de la radio. Porque los drones son tecnología de hoy, pero queremos saber cómo es la tecnología de la radio que lleva acompañándonos desde hace ya mucho tiempo. Así que Miguel Ángel, adelante. ¡Hoy aprendí! Hola, soy Miguel Ángel y en Hoy Aprendí vamos a ver cómo funciona una emisora de radio. ¡Vamos, acompáñenme! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vivi? Bienvenido, Miguel. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Fascinado por todo esto. Cuéntanos qué es. Bueno, te cuento, acá es parte del museo, pero también está la emisora, está la casa de Alcera. Y ya creo que estás entusiasmado con esto, pues te cuento que son artículos y elementos que han sido donados por varios artistas que han visitado la ciudad de Medellín, específicamente nuestra sede. Y aquí vas a encontrar un universo mágico de artistas que nos han dejado su recuerdo de las visitas que hemos tenido. ¡Guau, Vivi! Es impresionante. Cuéntanos más sobre esta emisora. Quiero aprender más. Bueno, me encanta que estés así tan inquieto, así que te voy a mostrar. Aquí es donde pasa la magia. Está en la casa salsera, esta es Latina Estéreo, la emisora de la salsa. ¡Ay, muy chévere! ¿Y qué es ese instrumento? Te cuento, ese es el bajo que nos donó un artista muy importante que se llama Luis Felipe González. Tiene muchos éxitos y giró con ese bajo como 40 años y bueno, nos lo dona. ¿En serio? Y Vivi, ¿qué es esa caja negra? Bueno, esa caja se llama tornamesa. Mejor dicho, ahí se ponen unos elementos que se llaman vinilos. Bueno, tú no me habías nacido, así que te voy a contar un poquito de esta historia para que conozcas más qué es esa tornamesa. Bueno, te cuento esto que ves aquí, es toda una colección de vinilos. El vinilo básicamente también llamado long play, algunos le llaman acetato, es este. Y eso que tú me estabas preguntando en la tornamesa justamente gira alrededor de este vinilo con una agujita. ¡Feliz, feliz de semana! ¡Feliz, feliz de semana! ¡Feliz, feliz de semana! Mis amigos, seguimos saludando con sabrosura y precisamente estamos en la compañía hoy de un joven amigo admirador de la tienda de estéreo. Estamos hablando con Miguel Ángel Roldán. Miguel Ángel es un muchacho muy inquieto, le gusta mucho la radio y la televisión y por eso está aquí con nosotros hoy visitando la tienda de estéreo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido a la tienda de estéreo. Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios también, muy bien. Y venga, Jairo, yo le voy a hacer unas preguntitas. ¿Qué se necesita para ser locutor o qué se necesita estudiar? Y yo le pregunto, ¿yo podría hacerlo? Claro. Primero que todo, ustedes los jóvenes estudian siempre el bachillerato, la universidad y todo eso, el arte, lo que más les guste. Pero si les gusta la radio y el periodismo, lo pueden hacer. Todas las voces son bonitas, todas las voces lo pueden lograr. Lo que hay que hacer con las voces es educarlas. Y primero que todo, les tienen que gustar mucho. Tienen que gustarle, tienen que sentir las ganas de hacerlo. Eso es lo más importante. Claro. Y por último, ¿qué es lo que usted disfruta más de poder tener la oportunidad de trabajar en una emisora? Buena pregunta, esa es una buena pregunta. Sentir entusiasmo, ganas de divertirse uno, ganas de reír, ganas de transmitirle a la gente la vida, la música, el ambiente, la amistad, el amor, el compañerismo. Por todo eso hace parte de lo que a nosotros nos gusta hacer, la radio. La radio ha existido desde hace más de 90 años en Colombia y aún no ha muerto. Adaptándose a las tendencias tecnológicas, hoy en día el podcast y la radio siguen siendo la mejor compañía, llegando al 85% de la población colombiana. Y en las áreas rurales de nuestro territorio, donde es difícil el acceso a la televisión o al internet. Bueno, y para todos los televidentes, nos vamos ahora de sal saludando, con mucha alegría y con mucha pasión, para seguir escuchando música por muchos años y disfrutándolo todo. ¡Hasta luego! Hoy aprendí que la radio y las voces que están detrás son muy importantes para nuestra vida, ya que además de brindar información, llegan a donde otros medios de comunicación no lo hacen. ¡Chao! Seguimos en Feliz de Semana FM, sintonizando a todos nuestros oyentes de Antioquia y Colombia para el mundo. Saludes desde el más allá, desde Alfa Centauri. Muy querida Sara, gracias por tus saludes, pero te recuerdo que hoy estamos hablando de drones, así que aterricemos. ¡Volvimos! Quisiéramos saber, porque hay una persona que todavía no nos ha dicho cuál es ese dron que le gusta de toda esta exhibición de drones. Mati. Pues a mí la verdad es que me interesa mucho este. ¿O qué? Este es el que tú dices que es ya fabricado a mano, pues como he dicho a mano por... Sí, estos equipos son fabricados por los pilotos, se compran las partes en internet, en muchas tiendas. Aquí en Medellín hay varias tiendas también para acceder a los repuestos y los armas. Este es un dron que puedes ver que es más grande que el tamaño normal. Son drones que tienen unas aspas más grandes y se utilizan para abarcar largas distancias, para hacer unos vuelos que nosotros llamamos de largo rango. Entonces, son muy interesantes, son muy chéveres para hacer paisajismo y bueno, son muy resistentes. Cógelo, es un dron que es muy resistente, muy fuerte. Son fabricados, su base es en carbono. En carbono, que resiste un montón de totazos. Son livianos, pero son muy fuertes. Mati, ¿y tú sabes manejar drones? ¿Alguno de ustedes sabe manejar drones? No. Y de casualidad saben jugar. Sí. Sí, pues entonces los invito a que juguemos porque en Fedele Antioquia no puede faltar nuestros En la Juega. ¡En la Juega! ¡En la Juega! Y hoy en En la Juega tenemos un espectacular juego de pimpones y de pelotas. Muy bien, ¿preparados para recibir las explicaciones del juego? ¡Listos, listos! Antes de eso tengo que aclararles que todos los juegos que hacemos en En la Juega los pueden realizar en su casa. Para este necesitamos una bomba, pimpones, un balde, una coca, una ponchera y un área. Si no tenemos pimpones, pueden coger pelotas, pueden coger medias, o sea, pueden coger lo que quieran. Y para el área delimitada podemos coger cinta, podemos rayarlo con tiza, lo que ustedes... Bueno, y tenemos además un experto en movimientos aéreos, aquí nuestro querido Juan David va a ser nuestro experto jurado para determinar que todo se esté realizando muy bien y que el vuelo de la bomba sea efectivo, claro, concreto y muy seguro. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo. Muy bien, adelante. El juego consiste en lo siguiente. Tú vas a estar aquí dentro del área, ¿sí? Entra al área, eso, muy bien. Entonces, vamos a lanzar la bomba al aire y mientras la bomba esté en el aire tienes que meter la cantidad de pimpones que puedas, ¿sí? Pero no puedes dejar que la bomba toque el piso, entonces tienes que estar manteniendo la bomba en el aire mientras recoges los pimpones. Vamos a ver, entonces, tenemos la bomba, recoges los pimpones, bomba, eso, tan, 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 pan, listo. Perfecto. Lo comprendimos y vas a tener un minuto para meter todos los pimpones en la ponchera, todos los que puedas. Pero si la bomba cae al suelo antes del minuto, pierdes. Listo. Ok. O si te sales del círculo, también pierdes. Entonces, vamos a retomar rápidamente. No se puede salir del círculo, se acaba el juego cuando la bomba esté en el piso, caiga al piso o cuando se acabe el minuto y la idea es ingresar el mayor número de pimpones en nuestro recipiente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Listo. Pues, mira en el campo y empieza el juego en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Juégalo! ¡Ey! ¡Qué concentración! ¡Madre, casi se le cae! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos jugando, esta ya está muy concentrada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La salva, la salva, la salva! Y tenemos un juego. Estaba a punto de perder la bomba, pero ya la recuperó. Ella tiene... ¡La familia de la bomba! ¡Muy bien! Nuestra referee nos va a contar el número de pimpones. ¿Cuántos tenemos? Dos, cinco, ocho y once. ¡Once pimpones! Muy bien. ¿Listo? Recuerden muy bien ese número, recuerden. Matías, adelante. ¿Preparado? Sí. ¿Listo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Juega! Listo, Matías, listo. Eso, Matías, ¿cómo se escucha la barra? ¡Listo, muy bien! ¡Listo, muy bien! ¡Listo, muy bien! ¡Listo, muy bien! Matías con cinco, liso. Cinco, Matías, liso. Muy bien, Matías. Cinco pimpones para Matías. Y nuestra última jugador. ¡Wa, wa, 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 wa! Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Estás preparada? Sí. Muy bien. A la una. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Juega! ¡Vamos! Eso. Ese golpeado, ella ya está cayendo una técnica específica para que la bomba no se vaya del círculo. ¡Qué técnica! Ella prácticamente desde el vientre materno jugaba. ¡Oh! Vamos a ver cuántos quedaron dentro. Vamos a ver. A ver. A ver, estamos en once el ganador. Sí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y trece. ¡Gánas seis! Muy bien. Sí, pues. Yo quisiera ver. A Juan David le va muy bien volando, pero yo quisiera ver qué tal le va volando bombas. ¡Ah, me encanta! Yo creo que me va mal. Vamos a ver. Vamos a ver los espectadores. Muy bien. Ahora ustedes van a ser los espectadores y la barra. Necesitamos barra para Juan David. ¡Listo! Oye, ¿preparados, Juan? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Juega! Juan David. Juan David. Esa barra está muy buena. Vamos. ¡Qué barra! ¡Juega! 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 ¡Vamos, Juan David! ¡Eso! Sí, Juan David, pero sapero... Juan David tiene una experticia volando bomba también. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con la espalda! ¡Ay! ¡Con el brazo! Mejor dicho. Juan David, estás demasiado increíble. ¡Muy pro! Tenemos acá al más pro del dron, el experto en dron. No, no, no. Es bueno, Ana. Bueno, y también te volviste experto en las bombas porque vean este número de pimpones que enchulamos acá. Esto está, pero lleno. Definitivamente tenemos un ganador. Y además de tener al más pro del dron, también tenemos a la más pro del nado sincronizado. ¿Cómo así? O sea, experto en el aire y experta en el agua. Imagínense. Vamos a ver a Valentina Sepúlveda. Hola, amigos de Feliz de Semana. Los invito a un dirse al mundo del nado sincronizado conmigo. Acompáñenme. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, soy Valeria Vargas Jiménez y soy lo más pro. Como cuando yo tenía seis años que estaba con una amiga en la piscina y que las pruebas nos pudieron como hundirnos y desde ahí me empezó a gustar mucho. Mi familia siempre me ha apoyado y mis amigas también, como mi entrenadora, que ella me dice que sí puedo y que aunque yo me quiera salir, ella siempre me da las fuerzas para seguir. El momento que más recuerdo, que más disfruto, es cuando yo hice un solo y entonces pues uno está ahí con la música y ya, nadie más. Y ya cuando sale es la barra. Entonces es como encontrarse a uno mismo en el agua de bajo, solo escuchando la música y sus pensamientos. Mi hija es lo más pro del mundo, es una muy buena hija, es excelente estudiante y número uno a nivel deportivo. Ella entrena desde los cinco años, tiene una vida pues de deportista, de alto rendimiento. A nivel académico ocupa casi siempre el primer lugar. Valeria, eres lo más pro de mi vida, es la niña número uno y mi motor, por el cual siempre me levanto para poder lograr las cosas día a día. Saco fuerzas de donde no hay, para poder cumplirte tus sueños y eres mi mejor versión. Estamos en el Estadio Atanasio Girardón, está la piscina de nado sincronizado. Y para mí es importante porque acá entreno desde muy chiquita y pues ha pasado, he ganado competencias y he pasado momentos acá. Nado sincronizado es como bailar en el agua, lo mismo en tierra pero es en el agua. Uno tiene que tener buena capacidad pulmonar, tiene que tener fuerza en los brazos para resistir. A mí me parece lo más pro del nado sincronizado porque uno se puede conocer a sí mismo y le da mucha disciplina también. Yo le diría a los niños y niñas para ser lo más pro que nunca se rindan y que la luchen porque eso es muy importante ya que si uno no tiene ganas ni ánimos pues ya no vale nada esforzarse y que también se diviertan y gocen eso porque no es solo estar todo enfocado sino que también disfrutar el momento. Regresamos a feliz de semana. Esto está muy interesante, lo más pro del nado sincronizado y si ustedes conocen a gente bien teza, bien pro también nos pueden comentar, ¿cierto Mateo? Nos pueden escribir un correo al correo que les estamos poniendo en este momento y hablarnos y contarnos, presentarnos a la persona más pro que conozcan. Ajá, feliz de semana. Felizde semana.tv arroba gmail.com Yo lo tenía sin el punto TV, felizde semana.tv arroba gmail.com Eso está muy bacán y nos pueden enviar los más pro. En la mesa continuamos acá con nuestros drones, bueno no son de nosotros. Perfecto, Sara, una pregunta, ¿no te gustaría vivir la experiencia de volarlo? Obvio sí, ¿en serio yo puedo volarlo? Claro que sí, vámoslo. Ay, en serio, esto está muy bacano. Bueno, pero yo les voy a proponer que lo hagamos después, después de esta pausa ya volvemos con Sara volando un drone. Feliz, feliz de semana. Feliz, feliz de semana. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Sabías que los teléfonos móviles contienen minerales como el cobalto, el oro y el estaño? Estos minerales son extraídos de la tierra y luego se utilizan en la fabricación de nuevos dispositivos electrónicos. Aprendo haciendo. Y volvimos a feliz de semana. Les cuento que en este momento Sara se encuentra haciendo un curso de pilotaje de drones. Imagínate, Mateo, ya ahorita les tengo que contar cómo me fue porque esto está increíble. Y todo con este controlcito y con estas gafas. Ahora les muestro en dónde estaba. Pero se quedé como con la energía, ay, como muy arriba, como estresada, como, no sé, como con un montón de sensaciones que no sé manejar, Mateo. Qué notas, Sara, pero ¿sabes qué? Es mejor que vayamos respirando, relajándonos. Yo ya estoy sintiendo un aroma más relajante porque hoy vamos a hablar del mindfulness, que es un término, digamos, un poco nuevo, pero que es súper importante que lo vayamos conociendo para empezar a tomarnos la vida con más calma en medio de este agite, de este estrés, ¿te parece? Mateo, me encanta. Además que lo podemos hacer también con nuestros invitados. Y hablando de nuestros invitados, Sara, ¿dónde están los niños? ¿Qué hicieron nuestros invitados? ¿Dónde están? ¡Ay, qué susto! ¿Dónde están? ¡Me asustaron! Bueno, les tenemos el parche. Cuenta, Mateo. Muy bien, ya vimos esta instalación, todos estos elementos tan particulares, tan naturales, y es momento de darle la bienvenida al artífice y, además, maestra de yoga, Gabriela Leticia Díaz. ¡Un aplauso para ella! ¡Gabriela, un aplauso grande, un aplauso fuerte, con toda la alegría! ¡Hola! ¡Hola, Gabriela! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ven por acá, ven por acá! ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Ana? ¡Bien! ¡Feliz de estar en este hermoso programa tan divertido, lleno de energía! ¡Qué rico! ¡Llena de los niños! Bueno, cuéntanos de dónde eres, ese asiento que tienes, de dónde eres. Ah, bueno, yo soy mexicana y estoy muy feliz de estar aquí en Colombia. ¡Órale! ¡Llena mexicana a los mexicanos! ¡No manches! Sí, soy muy feliz de estar aquí en Colombia y yo tengo un programa, un proyecto social en el que ayudo a muchas familias, de muchas formas, dando conferencias de paz, de humildad, de compasión, de yoga, de ejercicios relajantes, de atención plena y también doy obsequios, también a veces regalo mercados, pues ayudas, hago mucha labor social. Y trabajas el mindfulness, ¿no? Sí, también. Chicos, si ustedes alguna vez han escuchado la palabra mindfulness. Díganlo primero que se les ocurra. ¿Qué significa para ti mindfulness, Mati? Mindfulness, pues, no lo sé. ¿Cuálquier cosa? Un mercado. Un mercado, cualquier cosa. Muy bien. Oye, hacemos mercado de mindfulness en la casa. No lo sé. No sé, una palabra cualquiera que te hace, Meji, cualquiera. ¿Más? Paz. ¡Paz! ¡Paz! Eso está muy interesante. Pero yo sé que sí han escuchado una expresión muy popular últimamente que dice aquí y ahora. ¿Lo han escuchado? Muy bien, pues, esa expresión viene del mindfulness. Cuéntanos un poco sobre esa expresión y cuál es, qué es lo que nos plantea el mindfulness. Bueno, el mindfulness es la atención plena. Es dirigir toda la atención en el momento, como tú lo mencionaste, en el presente, con una técnica de respiración muy tranquila y muy suave, que te proporciona estar en un estado de calma en momentos de mucha turbulencia, tanto para las familias como para los niños, abuelos y todos. Y es divertido porque también aprendes a sensibilizarte, a sentir cómo eres y que no te dé pena mostrarte. Y, Gaby, el mindfulness y el yoga tienen que ver algo, se utiliza para algo. ¿Cómo es esa sinergia? Dentro del yoga siempre está presente el mindfulness, es lo primero que se realiza en el yoga, en ese momento el mindfulness. Es como la primera parte para iniciar una clase de yoga, el mindfulness, la respiración consciente. Muy bien, y como nosotros necesitamos de nuestra parte, de nuestros invitados y de nuestros televidentes, atención plena, entonces vamos a la obra. ¿Te parece? Claro que sí, súper divertido. Bueno, pues vamos a meditar un momentito y luego vamos a hacer unas posturas de yoga muy lindas. ¡Uh, me encanta! Listo. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en un círculo. Mientras ellos se van sentando, nosotros los invitamos a que también realicen estos ejercicios en la casa, váyanse sintonizando, conectando cuerpo y mente en sus casas, porque todos juntos vamos a hacer esta actividad. Así. Listo, entonces nos sentamos. Les voy a aplicar una agüita de rosas, que es natural a todos los que estamos aquí. También invitamos a los niños que se sienten con sus papás, con sus familias. Además de agüita de rosas, ¿qué otros aromas pueden utilizar si tienen en la casa? Bueno, pueden utilizar menta, que es lo que les gusta más a los niños, aromas de flores, que son tranquilizantes. ¡Uy, eso está muy rico! Sofrota tus manitas, yo los voy a ir aplicando. Chicos, ¿ustedes han hecho yoga alguna vez? Yo sí. Yo sí, yo sí. ¿Todos han hecho yoga? Ay, no, es que estas generaciones son tan bacanas, a mí que no me tocó nada de eso. Yo ahora es pena de ir pura televisión, mejor dicho, qué rico. Y bueno, y cuentan. Todos los martes. ¿Todos los martes en dónde? Yo estoy en la fundación. Ajá. Y ella me enseña muchas cosas. ¡Qué bacano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso está muy bacano. ¿Y tú dónde dices eso? También en la polilla. Yo en la polilla. ¿Y tú? Yo igual. ¿También? La profe. Allá les doy clase a ellas, ahí en la polilla también. Genial. Ah, ok. Sí, también. Bueno, ¿y les gusta meditar? Sí. ¿Han meditado alguna vez? Sí. Bueno, estamos en tus manos, mi querida Domina. Bueno, entonces les voy a volver a pasar un poquito si se secó. Sí. Aplícate. ¿Y para qué sirven estos aromas? Es como aromaterapia, ¿cierto? Esa es aromaterapia y nos ayuda a la atención plena, al mindfulness. Entonces vamos a frotar nuestras manitas, vamos a sentarnos en flor de loto. Huele como a rosa. Palo de rosa porque huele a rosa. Sí, huele a rosito. Es como un aroma suavecito. Entonces nos vamos a sentar en flor de loto. Vamos a llevar las manitas que ya frotamos con el aroma rosa. Vamos a llevarlas a las narizas, a las fosas nasales. Invitamos a todos los niños también que respiren por la paz y por el amor del mundo. Entonces vamos a respirar. Exhalamos por la boca. Respiramos. Exhalamos. Lento, profundo y suave. Respiramos otra vez. Exhalamos. Vamos a abrir un momentito los ojos y vamos a llevar las manitas al corazón. Vamos a hacer otra respiración también que es atención plena. Pero va a hacer una meditación activa y luego cerramos los ojos. Llevamos las manitas hacia arriba. Respiramos. Exhalamos. Como una flor, como una flor de loto, como una rosa. Respiramos nuevamente. Exhalamos. Respiramos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos profundo, lento y suave. Exhalamos. Y vamos a llevar las manitas haciendo como un mudra. Esto es para que los pensamientos no se agiten tanto cuando estamos meditando. Los llevamos a las rodillas. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un sonido del universo. Vamos a llamar a todos los animales, a todos los animales, las ballenas, los osos, los venados, las abejas. Vamos a llamar a todos. Así que les voy a mostrar cómo se hace ese llamado a los animales y a todos los seres del universo. Entonces empieza como... Y lo vamos a hacer todos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Respiramos. Respiramos nuevamente. Y abrimos los ojos lentamente. ¡Qué rico! Se sintieron que estaban volando o algo así. ¿A dónde se fueron? ¿Por allá? ¿A dónde? A ver, ¿tú a dónde te fuiste? Cuéntanos. Qué rico. Súper chévere que desde que estemos tan jóvenes empecemos a llevar estas prácticas. Así, siempre para las que sea con nosotros mismos, porque siempre es un asunto de cuidado para las que sea conmigo y también para las que sea con nuestros seres queridos y nuestros amigos. Como en el capítulo de hoy de Palas que sea. ¡Ah! Vamos a verlo. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz de semana! Regresamos a feliz de semana en voz bajita, porque estamos comenzando a iniciar una de las posturas que nos va a enseñar Gaby. Sara, pero es yoga, no una misa. ¡Ay, no! Este es el cordero de Dios que quita mentira. Ya, entonces ya, vamos, con toda la energía es yoga. Bueno, Gabriela, nos estamos, ¿qué nos yoga? Ajá. Bueno, este por acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a hacer el saludo al sol, que es muy divertido. Entonces vamos a iniciar con las manos en oración. Ah, si hay que ir a las manos en oración. A las manos en oración. Ya, sí, ahí vamos muy bien. Manos en oración, inhalamos arriba y decimos paz. ¡Paz! Exhalamos abajo y decimos amor. ¡Amor! Pie derecho atrás, eso, y decimos armonía. ¡Armonía! Pie izquierdo atrás y decimos amor. ¡Amor! Cuerpo en una tabla y decimos fuerza. ¡Fuerza! Rodilla, pecho, frente y decimos humildad. ¡Humildad! Inhalamos, hacemos la cobra. ¡Sí, sí, sí! Hacemos la montaña. Pie derecho al frente, pie izquierdo al frente, inhalamos arriba y abajo. Otra vez, pero más rápido. Manos en oración, inhalamos arriba, exhalamos abajo. ¡Amor! Pie derecho atrás, pie izquierdo atrás. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Humildad! Por favor, no tabla, rodilla, pecho, frente y abajo. ¡Humildad! Inhalamos, cobra. ¡Cobra! Exhalamos, carpa. Pie derecho al frente, pie izquierdo al frente, inhalamos arriba y abajo. Y abajo, nuevamente otra vez. La última vez, manos en oración. Bueno. Y inhalamos. ¿Ya se cansaron? Uy, es que el yoga es fácil, decían. Lo harás muy bien, decían. Y mira, aquí estoy. Pero bueno, vamos. Siempre con ganas de aprender con nosotros. La última, la última. ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo están bien todos? Sí. A ver, entonces otra vez. Manos en oración. Inhalamos arriba y hicimos paz. Paz. Abajamos y hicimos armonía. Armonía. Amor. Amor. Piede derecho atrás, pie izquierdo atrás, decimos fuerza. Fuerza. Rodilla, pecho, frente y abajo, decimos humildad. Humildad. Vamos cobra. Exhalamos, carpa. Piede derecho al frente, pie izquierdo al frente, inhalamos arriba y abajo. Muy bien. Y ahora, aplauso para todos. Ese es el saludo al sol. Ese es el saludo al sol. Es muy poderoso, da mucha energía, te pone muy feliz, muy entusiasmante para hacer la tarea y las actividades de toda la familia. Es súper bueno. Está buenísimo para el desperezador también. Ese también está muy bueno. Tenemos que ser un desperezador contigo, Gabriela. Claro que sí. ¿Y alguna otra postura que nos quisieras enseñar fácil? Ah, bueno, hay una postura muy divertida que se llama la semilla. Entonces vamos a colocarnos de esta manera. Si nos hincamos los glúteos que queden en los tobillos, ¿sí? Esa postura se llama la semilla y ayuda mucho a sanar toda la columna ya que los niños no tengan nunca, nunca problemas en la columna, ninguna cervical. Y se llama también la postura de la eterna juventud. ¡Wow! También es ir al vientre de la madre, también es amar a la naturaleza y respetar a todos los seres. Entonces llevamos las manitas hacia atrás, respiramos, relajamos los hombros como si estuviéramos bailando, respiramos, exhalamos, bajamos y nos hacemos una semilla. Y ahí podemos decir todos juntos, yo siembro amor. Yo siembro paz. Yo siembro respeto. Yo siembro bondad. Yo siembro dicha. Yo siembro amor. Yo siembro amor. Respiramos y nos vamos a levantar lentamente, vértebra por vértebra. Lentamente, lentamente. Y nos vamos a ir levantando y de semilla nos convertimos en un árbol, levantamos las manos, abrimos los brazos y vamos a colocar un piecito encima del otro, un piecito así, el otro así y llevamos las manos en oración y hacemos la postura del árbol. Entonces después de ser una semilla que sembramos cosas muy hermosas, valores humanos divinos, preciosos, crecemos fuertes, fuertes como un árbol hermoso y también le enseñamos a todos los niños que realicen esas actividades con sus padres para la paz interior y por la paz de Colombia y el mundo, por la bondad, por el corazón y la esencia tan divina en todos nosotros. Respiramos, alzamos las manos y bajamos lentamente y salimos de la postura. ¿Cuándo nos recomiendas hacer esta postura que nos acabas de enseñar? Esa por las mañanas, puede ser antes de que todas las familias hagan sus actividades, que vayan a la escuela, que realicen todas sus actividades diarias en la mañana a las 8 de la mañana o a las 9 o a las 10. Nos queda tiempo para una postura más. ¡Claro que sí! Vamos a hacer una muy divertida que se llama El Pez, entonces vamos a acostarnos un momentito. Bueno, hacemos eso, entonces juntamos los piecitos como si fuera la cola del pescado, juntos, juntos. Llevamos las manitas hacia atrás, un poquito, y vamos a hacer la cabecita hacia atrás, un poquito así, y sacamos el corazón. Respiramos, exhalamos, a ver, yo los veo, eso, muy bien, muy lindos todos. Un poquito más, levanta la cabecita sin miedo, eso, a ver, yo te voy a ayudar. Respira, sacas la cabecita. Eso, muy bien. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos trabajando las emociones, ya pueden bajar lentamente, bajen lentamente. Aquí se trabaja mucho cuando los niños tienen mucha ansiedad, mucha ira, miedo, pánico, que algo les aterra o les ha pasado algún trauma, entonces cuando abrimos el corazón y lo mostramos, ahí se libera toda esa sensación. Normalmente caminamos así como si estuviéramos escondiendo el corazón, y esta postura te hace que saques el corazón, que lo muestres y que no tengas miedo. Esas aperturas de pecho sirven siempre para eso, ¿cierto? Todas las posturas que tengan como apertura de pecho ayudan a liberar las emociones del corazón. Sí, eso es súper lindo y así no tenemos esa carga. ¡Gaby! ¡Tan bueno! Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. En definitiva, creo que es importante que recordemos que hay un montón de prácticas que nos pueden ayudar a manejar nuestro cuerpo y nuestra mente. Gaby nos tiene un pequeño poema que me gustaría que lo leyeras antes de que te despedamos. Yo lo voy a leer y ustedes me ayudan, lo repetimos todos juntos. ¡Claro que sí! ¡Listo! Entonces, dice así, mensaje de amor a los niños del mundo. Mensaje de amor a los niños del mundo. Amigos niños del mundo. Amigos niños del mundo. Ustedes están en nuestro corazón. Ustedes están en nuestro corazón. La paz. La paz. La dicha. La dicha. El amor divino. El amor divino. La bondad. La bondad. Vive en su corazón. Vive en su corazón. Y late fuertemente. Y late fuertemente. Emanemos. Emanemos. Desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón. La más pura inocencia. La más pura inocencia. Invitando a todo el universo. Invitando a todo el universo. A la paz interior. A la paz interior. Namaste. Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Ey! Estás tan hermoso. Muchas gracias a ti, Gaby. Es momento de hacer una pausa y ya estaremos regresando aquí en Feliz de Semana. ¡Uh! ¡Uh! Feliz de Semana. Feliz, feliz de Semana. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y por qué? Los drones son pequeños vehículos voladores piloteados remotamente o controlados a distancia. Se utilizan en diversas áreas como la fotografía, la cartografía, el transporte de paquetes y la exploración de áreas peligrosas. ¡A que te veo! Hola, mi nombre es Emanuel y hoy en A que te leo les voy a dar una recomendación de un libro que por cierto a mí me encanta. En cuanto llegaba Tom y se sentaba a comer, luego fregaban los platos y dormían una larga siesta. Así fue durante mucho tiempo. Una mañana en que Tom estaba cortando una encina medio seca, un cuervo comenzó a grasmear. ¡Ay, Tom! ¡Qué tontorrón! Tu trabajo sin parar mientras tus hermanos juegan a las cartas. ¡Ay, Tom! ¡Qué tontorrón! Aquel día Tom estuvo callado durante la comida. Al terminar, muy serio dijo, estoy harto de cortar leña mientras otros juegan y duermen. A partir de hoy me quedaré en la casa antes de que Tom y Tim pudiesen abrir la boca. Tom se encerró en su cuarto. ¿Qué mosca le habrá picado? Preguntó Tam. No lo sé, respondió Tim. Pero mañana tendremos que ir nosotros a por leña. Será mejor que vayas tú, dijo Tam. Yo me ocuparé del huerto y las gallinas. Al día siguiente, Tim madrugó para ir al bosque. Quiso cortar un árbol, pero como era la primera vez que lo hacía, el hacha le rebotó y Zaz le dio en el pie. Tam se fue al gallinero. Las gallinas se asustaron y el gallo le dio un picotazo. Entonces, salió corriendo y Chof cayó al pozo. Tam tiritaba de frío y Tom quiso encender el fuego, pero llenó la casa de humo. Además, las ramas del suelo se prendieron y la mesa empezó a arder. después ardieron las sillas. Con mucho esfuerzo lograron apagar el fuego, pero Tom se quemó las manos. Esa tarde, Tam, Tim y Tom estuvieron en silencio. Hasta por la ventana se entró el cuervo, posando en la chimenea. Comenzó a burlarse. Tam, Tim y Tom, un desastre de hermano Sol. Tanto se enfadaron los tres que intentaron agarrarlo, pero el cuervo se escapó mientras repetía Tam, Tim y Tom. Un desastre son. Los tres hermanos por fin hablaron de lo que había pasado. Durante un rato se oyeron gritos y golpes en la mesa, pero poco a poco la casa fue quedando en silencio. Tuvo que pasar algún tiempo para que las heridas se curasen. ¿Les gustó este libro? Mi moraleja de este libro es que en las familias hay que tener más compañerismo, repartirnos las tareas, incluso saber sobre el amor mutuo. Recuerda que en los libros puedes tener aventuras fantásticas. ¡Chao! Y regresamos a Feliz de Semana esta vez. Vamos a continuar hablando con nuestro gran invitado, Juan David, experto en vuelo de drones. Juan David, yo quisiera que nos hablaras sobre toda la responsabilidad que trae volar un drone. ¿Cómo sabemos que estamos lo suficientemente listos para volar un drone? Bueno, la responsabilidad con los drones es un factor muy importante. Siempre debemos tenerlo en cuenta porque aunque creemos que el espacio es tan amplio, no es nuestro y tiene unas normas establecidas también para volar. Sabemos que los aviones tienen una prioridad sobre todo lo que se haga en el aire, entonces debemos ser respetuosos. También debemos ser respetuosos cuando volemos los drones con las personas que viven en apartamentos, no debemos estar siendo impertinentes ni acercándonos mucho a los edificios, debemos buscar espacios abiertos, debemos buscar espacios donde sea responsable y no podamos afectar ni a personas ni a mascotas. Definitivamente es una responsabilidad muy grande y cada vez que hablamos de drones a mí me da uno como un vértigo y hablando de vértigo, Sara, Sara, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Ay, esto está demasiado de bacano, por eso te estaba contando que me estresaba un poquito, ¿por qué? Ay, 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 turbulencia, 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 esto está muy bacano, ay, ay, a la derecha, a la izquierda, ay, a la izquierda, ay, turbulencia, ay, ay, mejor dicho, pero yo voy quitando como esto, uff, aterricé, oh, bienvenida, esto es demasiado bacano, sí, ya, nos dimos cuenta de que aterrizamos, sí, sí, muy bien, bueno, ¿cómo así que entrega de paquetes, cómo así que competencias, cómo así que juegos, cómo así que deporte, o sea, todo eso lo pueden hacer los drones, ¿cuáles son todas esas posibilidades que puede realizar o ejecutar un drone? bueno, en realidad, las posibilidades se las ponemos cada persona, porque lo que yo he identificado es que dependiendo de lo que cada persona haga, le encuentro un uso diferente, el que es constructor quiere ver las fachadas de los edificios, el que construye techos quiere revisar los techos para no arriesgar a sus empleados, se pueden utilizar para mediciones de tierras, de áreas, se pueden hacer para películas, se puede hacer muchos, 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 muchos oficios pues con ellos, he entregado anillos de boda con drones, he hecho registros de eventos, bueno, yo creo que es muy amplio lo que se puede hacer con ellos. Bueno, ¿y quién regula toda la temática de los drones? También la aeronáutica, ¿cómo sabemos que podemos volar, que tenemos el permiso o yo puedo llegar y pedirle al niño Dios un drone y ya, salir a volar a la calle? Bueno, en realidad, la facilidad de adquirir un drone es así, puedes ir a una tienda, tu padre te lo puede regalar, puedes comprarlo, pero, sí existe una regulación y dependiendo del peso de los equipos y de lo que se vaya a hacer con ellos, se deben acatar unas normas, ¿cierto? También es amplio, apenas los drones son una tecnología muy nueva y todo se está estableciendo sobre la marcha, pero ya hay muchas cosas ya establecidas por la aeronáutica civil que en el momento es los encargados de regular todo lo que pasa en el año. Eso está muy bacano y por acá nos habías mostrado unos drones que habías creado, ¿cierto? O que habían creado. Sí, son drones que los pilotos arman, se compran las partes en internet y se pueden armar dependiendo de lo que se requiera. La base de todos los drones son casi lo mismo, una electrónica, unos motores, unos sistemas de transmisión de video, un sistema de transmisión para el radio y lo que cambia más son como los chasis donde van montados, o sea, no es mucha la variación, obviamente hay cosas que cambian, pero es la misma base. Y de todos estos drones, también había escuchado que hay algunos drones que hasta lo siguen a uno, que tienen como... Es como un detective privado, porque uno lo lanza y el drone se va detrás de uno como siguiéndolo, es como una escolta. Sí, es más o menos así, o sea, pues hay drones como estos que son más tecnificados que tú puedes en la pantalla ubicar un objeto y decirle que vaya atrás de él, ¿cierto? Con sus limitaciones y con sus ventajas, pero lo hace bastante bien. Bueno, Juan David, nosotros te queremos agradecer porque nos has ilustrado un montón, nos has enseñado a todos los televidentes de Feliz de Semana. Niños, ¿aprendieron? Sí. ¿Sobre los drones aprendieron mucho? Sí. Súper bien. Juan David, muchísimas gracias. Una nota, esto que haces, no sabía que uno podía armar drones, pues claro, por el conocimiento de mecánica necesario, muchísimas gracias. Y también quería llevarlos a otro espacio donde todo rima, es la tarima de la rima con nuestro querido Leo en Cantámelas. ¿Y qué te rima con Cantámelas? No sé, ¿qué les rima a ustedes con Cantámelas? Veámoslo. Listo, veámoslas. Veámoslas. Si no, como las... ¡Cantámelas! Hola a todos, yo soy Leo Jiménez y también estoy feliz de semana. Hoy les traigo un juego musical. ¿Qué tal les va a ustedes con las rimas? Si te gusta jugar con la rima, ven y súbete en esta tarima y dime cuál es la mejor palabra que usarías para rimar. Si te gusta jugar con la rima, ven y súbete en esta tarima y dime cuál es la mejor palabra que usarías para rimar. Va la primera. Si el león rescata su leona de la fiera que la hace su presa, el príncipe enfrenta al dragón para rescatar a su... ¿Cuál? El defensa lanza una patada, el rival se da una voltereta, el árbitro pita la falta y saca del bolsillo su... ¿Cuál? Si te gusta jugar con la rima, ven y súbete en esta tarima y dime cuál es la mejor palabra que usarías para rimar. Si te gusta jugar con la rima, ven y súbete en esta tarima y dime cuál es la mejor palabra que usarías para rimar. Va la otra. La profe le dice al alumno, quiero que el estudio se vea o mañana le pongo un uno al que falte con la... ¿Cuál? Decía el doctor en la cita, revisando con mucha atención, el paciente lo que necesita es aplicarse una... Si te gusta jugar con la rima, ven y súbete en esta tarima y práctica para la próxima que pronto nos volvemos a encontrar. Si te gusta jugar con la rima, ven y súbete en esta tarima y práctica para la próxima que pronto nos volvemos a encontrar. Aquí, en Feliz de Semana. Regresamos a Feliz de Semana y estamos en La Juega y les vamos a contar cuál es el juego que vamos a ejecutar hoy. El juego que vamos a ejecutar hoy puede llamarse Espantazuegra Ball, puede serlo, voy a nombrar. Espantazuegra Ball, me gusta. Espantazuegra Ball. Y lo que necesitamos, mi querida Sara, Una espantazuegra. ¿Qué más necesitamos por allá? Unas pincones o peloticas o medias. Necesitamos también un colador. O también podemos utilizar cualquier tipo de elemento para encholar. Entonces, adelante Sara, explícanos el juego. Claro que sí. Tenemos un Espantazuegra que va a ser nuestro elemento para poder propulsar esa bolita o esa bolita de ping-pong. Perdón, ¿qué tenemos acá? La idea es que, bueno, si quieres tú me puedes ayudar a hacer la explicación, la demostración. Vamos a soplar duro para que podamos hacer el gol. Esa no salió, la próxima de seguro sí sale. Exactamente. La idea es que solamente tenemos una oportunidad por ping-pong, es decir, que si de pronto no nos dio el aire, el hálito o los pulmones para empujar, tendremos que coger otro ping-pong. ¿Les queda claro? Muy bien. ¡Bueno, jugar! Para recordarles que el ping-pong debe llegar acá. Listo, tiene que hacer gol. Vale. Perfecto. Listo, tenemos cuatro intentos por jugador. Muy bien, entonces, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, juega. ¡Ay! Dios en el palo, Dios en el palo, Dios en el palo. Vámona, 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 vámona. ¡Qué técnica, por Dios, se la ha comido! Vamos, vamos, vamos. Tensión. Mucha fuerza pulmonar. ¡Era el palo! Vamos. Muy bien. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Coge una curva y se sale del campo. Muy bien. ¿Cuántos logró? Cero. Cero, listo. Muy bien. Siguiente, vamos, vamos. Hay que entrenar, muchachos, ya saben, ping-pong, colador, mesa. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, juega. ¡Ay! ¡Uy! Strike one. Vamos. ¡Oh! ¡Golazo! ¡Más uno! ¡Qué técnica! ¡Ay! Golazo número dos. Muy bien. La última, pero no la menos importante. Muy bien. ¡Ay! Muy bien, vamos, dos. Dos de cuatro. Eso está muy bien. Continuemos. ¿Quién sigue? Matías. Matías, vamos. En tu casa te esperan, te apoyan, están enviándote toda la mejor energía. En cinco, cuatro, tres, dos, juega. ¡Ay! Falta fuerza, faltó fuerza. ¡Guau, guau, guau, guau! Vamos que la próxima es la vencida. ¡Ay! ¡Pegó en el palo! ¡Ay! ¡Tiro de esquina! Ánimo muchachos que nada se ha perdido. ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Ay! ¡No! ¡Última! ¡Yo sé que puedo! ¡Sí, vamos! ¡Ay! Bueno, tenemos una indudable ganadora. ¿Quién fue nuestra ganadora? ¡Tarararán! ¡Yay! ¿Cómo pasaron? ¡Súper! Sí, ¿cómo se sintieron con el mindfulness? Que fue sube y baja de emociones. Un sube y baja de emociones. ¿Y eso por qué? Porque primero estábamos en tranquilidad, luego empezamos a jugar, luego nos enfocamos en el yoga, y de últimas otra vez jugamos. Es que evidentemente en Feliz de Semana y de todo. Es una montaña rusa de emociones. Mati, ¿qué aprendiste? Pues aprendí mucho sobre los drones, me entretuve mucho. Pasé un rato muy agradable y muy bueno con ustedes. Muchas gracias. ¡Súper bello! Bueno, cuéntame, ¿tú también qué aprendiste? Yo aprendí, pues, muchas cosas. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Los drones. Los drones, mejor dicho, la tecnología. ¿Y para qué te gustaría tener uno? ¿Qué harías con él? Lo volaría y me divertiría mucho. Muy bien. Nosotros nos vamos lamentablemente, pero nos quedamos acá jugando. ¡Vamos a ver! ¡Feliz, feliz, feliz de semana! ¡Feliz, feliz de semana! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.